Ya todos me vas, de tanto no te vas a acabar La Navidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta, rotate, vuelta La Navidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta, rotate, vuelta This is the champion Todo me vas, de tanto no te vas a acabar La Navidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta, rotate, vuelta This is the... Suelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más No vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar ¿Dónde vas? De tanto no te vas a acabar La Navidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta Suelta, suelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale bring it back, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale bring it back, no vamos a parar Pa' donde vas, el trato no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rosé, vuelta, cigarette, suelta No vamos a parar, dale ya, pega a la pared No vamos a parar, dale ya, pega a la pared